Bebé, y no es por ser diseñero, pero Sebastián ya ha estado en mucho reality, bebé. Otra vez. Una pensióncita es lo que quiere, que nos dé la posibilidad a las otras. Yo soy bajita. O sea, y ya cinco y no ganó, ya no ganó. Y aparte nos va a traicionar, no le dio en la cara. ¿A usted les gusta eso? Sí, pero mejor alguien... Traiciona en la vida real y en la vida de acá. Hay que tener claro que dentro del desarrollo del juego pueden ocurrir ciertas vicisitudes, ¿ves? problemáticas. Que no sean tan convenientes en ciertos momentos.